Ya no responde ni al teléfono Pende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fabulada Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noche en tu locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos estos sueños que construimos Ayer se fue, se fue Me dejó solo su veneno Se fue y el amor se cubrió de hielo Se fue y con él la vida se me fue En la razón no la sé Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque sé que el brillo el cielo solo tiene nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro, lo encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscuras dudas sin él Siento que se ha convertido en parte centro de mi universo Si tiene el límite del amor lo pasaría por él Tiene vacío inmenso Y en noches yo le siento, le amaré Como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Aún siento como me pierdo por él Se fue, se fue Me dejó solo su veneno Se fue y el amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue En la razón no la sé Se fue y el amor se cubrió de hielo Hola amigos soy Goyo de Chucky Town Les mando muchísimos besos Y si te gustó este video Dale me gusta, compártelo y suscríbete Aquí, de este lado